Al menos tres personas se encuentran desaparecidas y un millar de casas han resultado destruidas por los violentos fuegos que se produjeron durante la semana en el estado de Colorado en Estados Unidos, así lo han informado las autoridades. Durante el fin de semana se produjo nevadas y bajas temperaturas en la zona, lo que ha complicado las labores de búsqueda. Los fuegos avivados por fuertes vientos de más de 100 kilómetros por hora se propagaron con gran velocidad y obligaron a evacuar las localidades. El área afectada se encuentra a 30 kilómetros del noreste de Denver, la capital de estado. El presidente estadounidense Joe Biden aprobó la declaración de desastre, lo que permite el desembolso de ayuda federal para alojamiento temporal y las labores de reconstrucción en la zona. Colorado, como muchas partes del oeste de Estados Unidos, ha sufrido sequías extremas en los últimos años, lo que facilita las condiciones para la erupción de estos rápidos y violentos incendios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!